Yo, yo le entregué mi amor Con brazos de calor Le daba mi cariño Yo, no conocía el dolor Y un día me dejó Llorando como un niño Corazón, corazón Corazón, mal herido Corazón, corazón Corazón, mal herido Yo, un día me enamoré Mi alma le entregué Se lo dije al oído Yo, mil veces perdoné Engaños que una vez Me echaron al olvido Corazón, corazón Corazón, mal herido Corazón, corazón Corazón, mal herido Corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Mal herido Corazón, corazón Corazón, corazón Mal herido Corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón